Gloria al Señor Jesucristo. Yo me llamo Clinton y ustedes están otra vez en el canal WordProfit, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresamos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Tengo un mensaje muy básico hoy para ustedes en el nombre del Señor Jesús sobre un versículo de la escritura que se encuentra en Juan, el evangelio de San Juan. San Juan 3, 16. Un versículo de la escritura que todos saben en las iglesias. Perdón. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Así dice el Señor Jesucristo. Hay cosas sobre este versículo que se predican en las iglesias equivocamente. No sé si estoy diciendo eso correctamente, esa palabra, equivocamente, con equivocación, falsamente. Y hay cosas que necesitamos entender sobre la escritura para entender la escritura. Como dice en la escritura que tenemos que usar debidamente la palabra de Dios. usar correctamente la palabra de Dios. Entonces hay cosas que necesitamos entender. Cosas básicas para entender lo que estamos leyendo en la escritura. Por ejemplo, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se llaman los cuatro evangelios, estamos leyendo todas las cosas que Jesucristo nuestro Señor hizo y dijo y enseñó Durante el periodo entre su nacimiento y su ascensión en el cielo. Y todas estas cosas acontecieron durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y eso es una cosa que tenemos que tener en mente siempre. Porque cuando estamos leyendo las palabras de Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos leyendo las palabras del Rey de Israel durante el periodo del Antiguo Testamento que estaban dirigidas a la gente de Israel. Porque si vamos a Mateo 15 y el versículo 24, dijo Jesucristo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, fue enviado en el principio a la gente de Israel. No a los gentiles, no a los samaritanos. De hecho, regresando un poco en Mateo hasta el capítulo 10, Jesucristo escogió sus doce apóstoles y los envió diciendo en versículo 5, Estos doce envió Jesús a los cuales dio mandamiento diciendo, Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Pablo también en el libro de Romanos, si leemos en Romanos capítulo 15, versículo 8. La Biblia dice, Digo pues, que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Los padres se refieren a Abraham, Isaac y Jacob. La circuncisión se refiere a los judíos, obviamente. Entonces, regresando a Juan capítulo 3. Jesús, en este pasaje, estaba teniendo una conversación con un líder de los judíos que se llama Nicodemo. Un maestro entre los judíos. Entonces, en este tiempo, tenemos que tener en mente que Jesucristo, el Señor de todo, el Rey de Israel, vino durante el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, esta conversación que estamos leyendo, aconteció durante el periodo de tiempo del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento comenzó a existir 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el día de Pentecostés. Y podemos leer de eso, históricamente, en el libro de Hechos o Actos, capítulo 2. Estaba escrito en Levítico 23, 15 al 17, profetizado en la ley, y está recordado históricamente, o historiamente, perdóname si no estoy pronunciando esa palabra correctamente, históricamente, en el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando comenzó a existir el Nuevo Testamento, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, comenzó el Nuevo Testamento. Entonces, esta conversación, en Juan capítulo 3, es una conversación que aconteció durante el periodo del Antiguo Testamento entre Jesucristo, el Rey de los Judíos, y Nicodemo, un maestro entre los Judíos, sobre los Judíos. Y sabiendo esto, podemos entender la Escritura. Y comenzando en versículo 14, Juan 3, 14, Dice Jesús, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no perezca, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si estás familiar con la Escritura, usted sabe que en el capítulo 21 de Números podemos leer de una plaga que entró entre la gente de Israel cuando estaban en el desierto, habiendo salido de Egipto, y en proceso o en camino hasta la tierra prometida. Y porque murmuraron contra Moisés y Arón, Dios se enojó y envió una plaga entre la gente de Israel, serpientes que mordieron la gente, y estaban muriendo. Y cuando la gente confesaron que habían pecado, y rogaron a Moisés y a Arón que oraran por ellos, Moisés orando recibió una respuesta de Dios, y Dios le dijo a Moisés, Toma un palo de bronce, y pon en el palo una serpiente de bronce. Y acontecerá, que pasando por medio de la gente de Israel, que cualquier persona que vea, que mira la serpiente en el palo, será sanado de la plaga. Cuando Dios dijo eso a Moisés, y Moisés dijo eso a la gente de Israel, Y cualquier persona que vio o que miraba el serpiente, la serpiente en el palo, ¿cualquiera persona quiere decir qué? ¿Cualquiera persona en el mundo? No. ¿Cualquiera persona en el planeta? No. ¿Cualquiera persona en Israel? Porque se trata, o se trataba de la nación de Israel. Y también, este pasaje, en Juan capítulo 3, perdón, se trata de la gente de Israel. Pero, me dices, hermano Clinton, dice al mundo, porque Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que en él cree no perezca más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pues, finalmente, sí, el Evangelio de Cristo fue predicado en todas partes del mundo, y está predicado ahora, en todas partes del mundo. Pero, tenemos que tener en mente que Jesús dijo a su gente de Israel, ustedes son del mundo. Yo no soy de este mundo. Yo soy de arriba, ustedes de abajo. Ustedes son del mundo. Yo no soy del mundo. Amén. Entonces, cuando dice la Biblia al mundo, estaba refiriendo, como dice la Biblia muchas veces, al judío primeramente, y también el gentil. Entonces, Jesucristo vino a los judíos para salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fue cuando Israel le rechazó, o le rechazaron, y le dieron para ser crucificado, y él dio su vida, y se levantó otra vez, y ascendió al cielo, y derramó su espíritu sobre sus discípulos. En aquel día comenzó el Nuevo Testamento, pero en el 50 días después de su resurrección. Pero antes que eso, cuando leemos las palabras que leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es muy importante, es preciso, es menester recordar que estamos leyendo palabras que dijo, que habló Jesucristo, el rey de los judíos, entre los judíos, durante el periodo de tiempo del Antiguo Testamento. Y recordando esto, vamos a poder entender la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 3, 14 al 17 otra vez, con entendimiento. Dice Jesucristo, entre los judíos, durante el periodo de tiempo del Antiguo Testamento, y como Moisés, y estaba hablando a un maestro, entre los judíos, Nicodemo, y dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Entre quién fue levantado la serpiente en el desierto? Entre la gente de Israel. ¿Entre quién está Jesucristo hablando estas palabras? Entre la nación de Israel. Dice, para que todo aquel que en él cree, no perezca. Para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel, ¿de quién? ¿De todo el mundo? ¿De todas las naciones? No. Para que todo aquel, en la gente en que él estaba en medio, en medio para traer su salvación a la gente de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En estos tiempos que leemos en Mateo, Marco, Lucas y Juan, podemos leer que Jesucristo dijo muchas veces cosas como así, tu fe te ha salvado. Ven paz. Tu fe te ha salvado. Juan fue enviado, Juan el Batista, fue enviado por Dios, seis meses antes que el aparecimiento de, ¿aparecimiento? Sí, creo que eso es así. El aparecimiento del Señor Jesucristo. Y él fue predicando el Evangelio del Reino y predicando el arrepentimiento y el batismo del arrepentimiento en la soledad, en el desierto de Judea. Perdón, mi español. Y la gente de Israel que fueron a Juan para ser batizado, arrepintiéndose de sus pecados y fueron batizados de Juan, pudieron ver su Mesías. Y por eso Juan el Bautista fue enviado durante el periodo del Antiguo Testamento, batizando la gente de Israel y batizándoles sin ningún nombre, porque ellos ya se llamaron por el nombre de Dios, porque se llamaron Israel y Israel. Entonces, un príncipe de Dios, ¿qué quiere decir Israel? Un príncipe de Dios. La palabra, el nombre Israel quiere decir un príncipe de Dios. Entonces, Juan fue enviado delante de la faz del Señor para bautizar a la gente de Israel hasta el arrepentimiento para que ellos vieron, o vieron, no sé la palabra, la forma, pero para que ellos pudieron ver su Mesías. Y cuando ellos vieron su Mesías y creyeron en él, fueron salvos. Vez tras vez tras vez. Y esto podemos leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan mucho. Pero la cosa es que hay pastores en las iglesias hoy en día que están mal usando la palabra de Dios y sacando pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y mal usándolos, torciéndolos para enseñar a la gente en sus iglesias que solamente tienen que creer en Jesucristo y instantáneamente son salvos de sus pecados. En el momento que crees que Jesucristo está resucitado de los muertos, sos salvo, dicen ellos. Y ellos mal usan versículos de la palabra como hemos leído en Juan capítulo 3 para decir a la gente que son salvos aunque ellos no han obedecido el Evangelio del Nuevo Testamento. Porque cuando Jesucristo estaba diciendo esas cosas, por ejemplo en Juan capítulo 3, no había ningún Nuevo Testamento. No había ningún cristiano. El Nuevo Testamento era una cosa que se profetizó por los profetas, pero no existía el Nuevo Testamento cuando Jesucristo estaba diciendo estas palabras. El Nuevo Testamento comenzó a existir en el 50 día después que su resurrección en el día de Pentecostés. Podemos leer eso en hechos o actos en mi Biblia. Dos, y mi Biblia es la purificada. No es perfecta, pero es cerca. Y también tengo muchas de estas Biblias porque fueron donadas a este ministerio. Entonces, pero en un paréntesis, yo no he encontrado una Biblia en español imprimida que está traducida correctamente, perfectamente. Pero esta Biblia es cerca y con un maestro en las manos de un maestro que puede enseñar la Biblia está bien. Aleluya. Entonces, en hechos, capítulos o actos en mi Biblia, dice, Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Porque Jesucristo había mandado a ellos que le esperaran en el templo hasta que viniera, hasta que, pienso que se dice, viniera el poder de lo alto. Está aquí en el versículo 8. Y les dijo, No os toca a vosotros saber, perdón, actos 1, 8. Y él les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su propia potestad, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos no sólo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando él hubo dicho estas cosas mirando a ellos, él fue alzado y una nube le recibió delante de sus ojos. Entonces, él estaba, después de su resurrección, con ellos por 40 días, mostrándose a ellos con muchos prodigios, dice, Aleluya, muchas pruebas infalibles, en versículo 3. Entonces, después de esos 40 días, él habló de estas cosas con ellos y ascendió al cielo. Perdón, y 10 días después, el día de Pentecostés, 50 días después que su resurrección, esto aconteció. Hechos o Actos capítulo 2, versículo 1. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. En este momento comenzó a existir el Nuevo Testamento y los otros judíos que congregaban alrededor dijeron a Pedro y los otros apóstoles que es esto. Y Pedro predicó de la Escritura para que ellos entendieran que ese Jesús que crucificaron siete semanas anteriormente era realmente su Mesías. Y cuando él probó eso a la gente alrededor, los judíos alrededor, ellos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo con los otros apóstoles, arrepentíos, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Entonces, en aquel día, el Evangelio del Nuevo Testamento comenzó a predicarse, o se comenzó a predicar, en Judea primeramente, en Jerusalén primeramente, y por todas partes del mundo, al judío primeramente, y al gentil también, a los judíos en actos 2, a los samaritanos en actos 8, y a los gentiles en actos 10. Entonces, exactamente como Jesús mandó, ellos hicieron, ellos siendo los apóstoles, hicieron. Por eso se llama actos o hechos, porque es el libro de los hechos de los apóstoles. Pero antes, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos los actos de nuestro Señor Jesucristo. Durante el periodo del Antiguo Testamento, durante los tiempos de su nacimiento, hizo ascensión en el cielo. Y todo ese tiempo, cayó en el tiempo, o el periodo del tiempo, del Antiguo Testamento. Y Jesucristo se estaba tratando con los judíos, y los judíos solamente, no con los samaritanos, aunque él sanó unos samaritanos, pero nunca dijo Jesús a un samaritano, sos salvo, nunca, ni a un gentil, pero solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, continuando, en Juan capítulo 3, leímos 14, 15, lo leímos otra vez, y como Moisés, Juan 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado. Formamos una imagen en nuestra mente ahorita de esta conversación. Jesús, el rey de Israel, durante el periodo del Antiguo Testamento, antes que había aún un Nuevo Testamento, durante el periodo del Antiguo Testamento, Jesús, el rey de los judíos, que vino para buscar y salvar a las perdidas ovejas o las ovejas perdidas de la casa de Israel, está teniendo una conversación con un maestro de Israel que se llama Nicodemo. Ahora, leemos, y como Moisés, dice Jesús a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, ¿entre quién? Entre todo el universo, entre todas las naciones, no. Entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, gracias por decirlo conmigo. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y recordamos que Jesús dijo a su gente Israel, yo soy de arriba, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son del mundo, yo no soy del mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue creado por él, y el mundo no le conoció, el mundo. Su gente Israel eran en el mundo, o estaban en el mundo. Y de eso trata, o de eso se trata, este dicho, al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no perezca, mas tenga vida eterna. Los pastores falsos en las iglesias, estando en sus púlpitos, habiendo graduado de sus seminarios, llenado de la basura de Satanás con los jesuitas de Roma, porque cualquier seminario es gobernado de los jesuitas de Roma, para destruir la fe de Jesucristo. Cualquier seminario que hay, no hay excepciones. Entonces, no hay, no hay ningún hombre de Dios que Dios envió a un seminario. Dios no envía a sus ministros a un seminario. Dios, cuando él escoge un ministro, un hombre que va a ser ministro de Jesucristo, este hombre está enseñado por Dios. Dios, personalmente, llamado por Dios personalmente, y enseñado por Dios, específicamente, personalmente. Entonces, los pastores, los pastores verdaderos que están en la iglesia de Dios no han ido a un seminario. Los que han ido a un seminario son falsos. Ellos no están en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Segunda de Juan, versículo 9. Entonces, pastores, falsos, falsos pastores en sus púlpitos, en las iglesias, entreteniendo a la gente para dinero, ellos tuercen este versículo a la gente que no conozcan, que no conocen sus Biblias, no saben sus Biblias porque no han averiguado, no, no, escudriñado, porque no han escudriñado las Escrituras. Ellos no saben lo que dice la Biblia, solamente abren sus Biblias por 15 minutos en la iglesia, una vez por semana, y cierran sus Biblias y escuchan el pastor diciendo una fábula, una historia. Entonces, es tan fácil engañar tal gente, tal tipo de gente. Y el pastor toma este versículo, Juan 3, 3, 16, fuera de su contexto y lo tuerce para decir a la gente que no han obedecido al Evangelio de Cristo que no hay un Evangelio para obedecer. Y solamente creyendo en el Señor Jesucristo son salvos, dicen esos pastores, y son hijos del infierno. Porque Juan 3, 16, no tiene nada que ver con el Evangelio del Nuevo Testamento. es parte de una conversación entre el Rey de los Judíos y un Maestro de los Judíos sobre los Judíos durante un periodo de tiempo bajo el Antiguo Testamento. No había un Nuevo Testamento cuando Jesús dijo estas palabras. No había ningún cristiano cuando Jesús dijo estas palabras. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora escucha, versículo 18, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. ¿De quién estaba hablando el Señor Jesús? ¿De todo el mundo? No. No estaba hablando de los samaritanos. No estaba hablando de los gentiles. Porque Jesucristo mismo dijo, yo no soy enviado sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gracias otra vez por decirlo conmigo. Entonces, dice en Juan 3, 18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿De quién está hablando el Señor Jesucristo? En aquel tiempo cuando él habló estas palabras, ¿de quién estaba hablando? De la gente de Israel estaba hablando. De la gente de Israel en que él estaba en medio. Ellos estaban en el mundo y Jesucristo vino al mundo. Regresen conmigo hasta el primer capítulo, el primer capítulo de Juan. Versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Pero Jesucristo no vino en aquel tiempo para todo el mundo. Él no vino en aquel tiempo por la gente de Grecia, por la gente de Italia, por la gente de Escandinavia, por la gente de Rusia, por la gente de otras naciones alrededor del mundo. No, él vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos estaban del mundo. Él no era de este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, regresando otra vez a Juan 3, 18, el que en él cree, dice Jesucristo, el que en él cree, la primera palabra él se refiere a cualquier hombre en Israel o cualquier hombre o mujer en Israel, en la nación de Israel durante aquel periodo de tiempo en que estaba hablando estas cosas, el que en él, la segunda usa, la segunda usa, el segundo uso, no sé cómo se dice, perdón, pero el segundo él se refiere al Señor Jesucristo. Él estaba hablando de sí mismo. Y él dice, el que en él cree no es condenado. Está diciendo cualquiera persona entre la nación de Israel durante ese periodo de tiempo en que él estaba con ellos, en el mismo periodo de tiempo en que él estaba hablando estas palabras, cualquier persona en Israel, el que en él cree no es condenado. Él vino a lo suyo. Ellos no tuvieron que bautizarse en el nombre de Jesús porque ya estaban llamados por el nombre de Dios. Y Israel quiere decir un príncipe de Dios. Ellos eran la gente en pacto con Dios. Ellos tuvieron un pacto con Dios circuncidado el octavo día como Dios mandó a Abraham viviendo según los mandamientos asistiendo a su sinagoga cada semana en el día de sábado. Ellos eran la gente de Dios pero estaban llenos de demonios por sus pecados. Estaban ciegos andando ciegos y enfermos y lepros y muriendo en adulterio y en fornicación en todos los pecados que Dios mandó que ellos no hagan. Entonces Jesucristo vino a lo suyo para salvar para buscar y salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel y por eso dijo en Juan 3 18 el que en él cree no es condenado. En aquel tiempo cuando Jesucristo dijo eso era la verdad perteneciendo a la gente de Israel quien él vino para salvar. Pero nosotros en este tiempo del Nuevo Testamento no podemos leer esta sentencia el que en él cree no es condenado y usarlo para enseñar la gente que no han obedecido al Evangelio de Cristo que si usted cree no es condenado. Este es un mal uso de la palabra de Dios y es una mentira porque esta sentencia no fue hablado en el tiempo del Nuevo Testamento no fue hablado perteneciendo a cualquier persona fuera de Israel esta sentencia fue hablado por el Rey de Israel a un maestro de Israel entre la gente de Israel sobre la gente de Israel durante el periodo del Antiguo Testamento y el saber eso es como una llave para entender cómo usar debidamente la escritura la palabra de Dios porque si tomamos esta sentencia fuera de su contexto fuera de este lugar y lo aplicamos a gente en hoy en día diciendo que solamente que tienen que creer y son salvos ya no son condenados estamos mentirosos nos hacemos mentirosos porque estamos torciendo la palabra de Dios y mintiendo a la gente porque desde el día de Pentecostés 50 días después que la resurrección de Jesucristo los apóstoles que él escogió comenzaron a predicar el evangelio del nuevo testamento el evangelio del nuevo testamento y ellos dijeron arrepentidos al judío primeramente y también el gentil ellos dijeron arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros y para sus hijos y para todos que están lejos para todos cuanto nuestro Dios llamare entonces no podemos tomar un versículo de la escritura de Mateo Marcos Lucas y Juan las cosas acontecieron en el tiempo del antiguo testamento entre los judíos sobre los judíos y aplicarlos a gente hoy en día en este tiempo del nuevo testamento porque si hacemos eso estamos mal usando la palabra de Dios y estamos mintiendo y dice Pablo en Gálatas una epístola escrita por escrito por Pablo a las iglesias en el área de Galacia dice Pablo en Gálatas 1 8 más si nosotros y nosotros es una palabra que refiere a él y los otros apóstoles dice más si nosotros o un ángel del cielo os predicar otro evangelio del que os hemos predicado sea anatema los apóstoles de Jesucristo después que su resurrección después que el día de Pentecostés ellos nunca nunca predicaron el mismo evangelio que estaban predicando antes durante el periodo del antiguo testamento los apóstoles de Jesucristo durante el periodo del antiguo testamento fueron delante de él predicando el reino de los cielos el evangelio del reino a los judíos y ellos no se necesitaban bautizar en el nombre de Jesucristo porque ellos ya se llamaron por el nombre de Dios ellos eran circuncidados con un pacto con Dios y solamente necesitaban tornarse de sus pecados para ponerse recto delante del Señor y cuando ellos creyeron en su Mesías él dijo a ellos sos salvo hoy salvación está venido a esta casa Jesucristo dijo cosas así muchas veces a los judíos en Mateo Marcos Lucas y Juan pero después cuando él se dio para morir para nosotros para nuestros pecados el justo para los injustos y derramó su sangre y fue sepultado y resucitó el tercer día y después que haber mostrado su vida su cuerpo vivo entre sus discípulos por cuarenta días él los mandó que esperaran ahí en Jerusalén para ser investidos de poder de lo alto y diez días después cuarenta y diez son cincuenta y diez días después en el día de pentecostés él derramó su espíritu su espíritu santo sobre sus discípulos y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas como el espíritu les daba que hablasen y esto acontece cuando uno recibe el espíritu santo aún hoy hasta el futuro hasta la venida del Señor Jesucristo en el futuro entonces en aquel día comenzó el nuevo testamento y los apóstoles se levantaron y predicaron a los judíos alrededor de ellos que habían crucificado su propio Mesías y cuando ellos decían a Pedro y los otros apóstoles varones hermanos que haremos él dijo con los otros apóstoles siendo el principio del nuevo testamento un otro evangelio otro evangelio el evangelio del nuevo testamento arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo entonces yo no estoy negando nada de la Biblia ni una palabra en esta Biblia nego yo pero tenemos que usar debidamente la palabra de Dios Juan 3 16 es la verdad es parte de una conversación que tenía mi Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo el Rey de los judíos con un maestro de los judíos entre los judíos sobre los judíos judíos el periodo del tiempo del antiguo testamento y entendiendo estas cosas podemos entender tenemos una llave para abrir el nuevo testamento para nosotros Mateo Marcos Lucas y Juan son cuatro libros que están incluidos en un libro que se llama el nuevo testamento de nuestro Señor Jesucristo pero el nuevo testamento no comienza en la primera página del libro que se llama el nuevo testamento como en cualquier libro si hay un libro que se llama John Smith el presidente de Texaco Oil ok en este libro John Smith el presidente de Texaco Oil abriendo este libro no vamos a ver en la primera página John Smith siendo presidente de Texaco Oil vamos a vamos a ver John Smith siendo un niño y vamos a leer de su mocedad y vamos a leer cómo creció y vamos a leer su educación y en algún punto en el libro vamos a ver John Smith siendo hecho presidente de Texaco Oil es lógico entonces cuando tenemos este libro el nuevo testamento de nuestro señor y salvador Jesucristo no podemos esperar que en la primera página vamos a ver Jesucristo el nuevo perdón vamos a ver el comienzo el comienzo del nuevo testamento porque antes que comenzó el nuevo testamento Jesucristo tenía que venir a su gente Israel y como estaba profetizada en las escrituras por los profetas fue necesario fue menester que su gente Israel lo rechazara y lo condenara a la muerte y entregar a él a los romanos para ser matado y cuando él fue matado rechazado por su gente de Israel entonces él se murió y fue sepultado perdón en español y fue sepultado y se levantó otra vez y derramó su espíritu y entonces comenzó el nuevo testamento entonces en el libro que se llama el nuevo testamento de nuestro señor jesucristo tenemos la historia de cómo comenzó a existir el nuevo testamento de nuestro señor jesucristo pero el nuevo testamento no comienza no comienza en la primera página del libro que se llama el nuevo testamento ¿me entiendes? entonces Mateo Marcos Lucas y Juan están importantes para nosotros para que leamos y entendemos cómo jesucristo instituyó el nuevo testamento pero el nuevo testamento en que estamos viviendo o bajo que estamos viviendo comenzó a existir en un día en particular y ese día es el día 50 después que la resurrección de jesucristo fue profetizada en levítico 23 y fue realizada en hechos capítulo 2 ese es el principio del nuevo testamento entonces Juan capítulo 3 16 es verdad y es un dicho muy profundo y muy hermoso y importante para que entendamos pero necesitamos entender que se trata de la gente de Israel durante el periodo del nuevo testamento y es necesario aunque no somos necesariamente perteneciendo a la gente de Israel la nación de Israel la descendencia de Abraham todavía es importante para nosotros estudiar las escrituras y entender la relación entre Dios e Israel porque ese pertenece a nosotros porque entendiendo entendiendo más de la relación entre Israel y Dios vamos a entender más de nuestra relación con Dios y cómo debemos caminar y cómo debemos actuar y cómo debemos hablar y cómo debemos adorar a Dios porque dice la Biblia que estas cosas en el antiguo testamento fueron escritas para nuestra amonestación que vivimos en los últimos días entonces que sean estas cosas una bendición para usted o ustedes si tienen preguntas estoy aquí para ustedes no estoy aquí para discutir perdón o para arguir si quieres venir aquí con teología y haciendo argumentos contra la palabra de Dios estás equivocado porque no voy a sufrir estas cosas así no voy a gastar mi tiempo en cosas así pero si puedo estar para tu servicio en el evangelio de Cristo si te puedo servir en el evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios aquí estoy para ustedes yo me llamo Clinton y por la gracia de Dios soy ministro del evangelio de Jesucristo paz a todos los que aman al Señor Jesucristo en verdad amén c de Dios de Jesucristo